Y bueno, te quita la fuerza, porque perder tantos partidos a nadie le gusta. Trabajamos de esto, y más un partido de hoy en el cual estaba totalmente controlado. En el primer tiempo tuvimos goles delante del portero muy fáciles, un rival entregado. Nosotros lo dejamos vivir. Y Chivas tiene corazón, sacó su hombría y nos ganó con eso, nada más. Porque no nos ganó con juego, nos ganó con hombría. Así que eso es lo que siento. Nosotros dejamos de hacer algunas cosas, pero cuando un equipo pierde tanto, algo está haciendo mal. Y nosotros lo tenemos claro. Nos llega muy poco, nos hacen muchos goles. Y llegamos mucho y hacemos pocos goles. Entonces es eso. Hoy si haces la comparación de jugada de gol, triplicamos la jugada de gol. Entonces ellos tienen en el primer tiempo dos tiros a portería. Uno que saca a Jonathan, un rebote, un tiro de esquina y el gol de Bravo. Nosotros tuvimos seis. Y el segundo tiempo estaba parejo. Ellos tuvieron la chilena de Marco Fabián y nada más, y el gol. Y perdimos, perdimos. Igual el segundo tiempo nos jugamos como en el primero. Pero bueno, soy el responsable, me tendré que hacer cargo de lo que suceda. Y tenemos el sábado para sacarlo adelante. Nada más. Si el equipo comete error en las dos áreas, seguramente tendré algo de culpa yo también. Gracias. Gracias. Gracias.